Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Bioagradable. Soy JR Loaiza. ¿Se han dado cuenta que cuando compramos electrodomésticos o cualquier cosa que necesita ser protegida viene con láminas de copor? Pues este material causa muchísimo daño a la salud humana y animal, además de ser 0% biodegradable. Reciclarlo es muy difícil. Por eso, este tipo de proyectos es una excelente opción para darle una mano al medio ambiente. Vamos a hacer unas fichas decorativas. Pero antes, veamos la materia prima de hoy. ¿Sabías que la industria del copor es la segunda a nivel mundial que más produce gases de efecto invernadero? Esto es debido al uso del petróleo como materia prima. Y como si fuera poco, a esto se le suma que solo el 0.5% de todo helicopor en el mundo es reciclado. Eso es una cifra insignificante. ¿Ven? Por eso hay que reutilizar helicopor. Ahora veamos los materiales que necesitamos. Ya tenemos todo lo que necesitamos para este proyecto. ¿Preparados? ¡Manos a la obra! Para iniciar este proyecto, vamos a hacer los moldes de nuestra ficha decorativa. En papel, trazamos el molde que queramos. Yo hice la letra E, ya verán para qué es. Sus dimensiones deben ser 15 por 11. Y con tijeras cortamos. Yo ya había adelantado este proceso y queda así. Luego tomamos un trozo de helicopor que mida 20 por 20 y sobreponemos nuestro molde y lo calcamos con ayuda de un lápiz. Mientras yo termino, vamos al siguiente paso. ¡Listo! Yo ya calqué el molde en helicopor. Ahora tomamos el bisturí y con mucho cuidado vamos a cortarlo sin traspasarlo totalmente. Esto nos da una zanja sobre la cual vamos a introducir luego la tela con mucha paciencia. Esta tela yo la tomé de un proyecto anterior y debe medir 35 por 35. Este paso lo adelanté y debe quedar así. Continuemos. ¡Listo! Realmente es muy sencillo. ¿Recuerdan el cordón de los materiales? Con este vamos a bordear nuestro diseño. Pegamos utilizando silicona caliente. Exacto. Y lo que sobre lo cortamos con las tijeras. Vamos a ver el tip y ya demuestro cómo queda finalizado nuestro proyecto. ¿Qué tiene que ver el helicopor con Egipto? Pues en el año 3000 a.C. en Egipto creían en la vida después de la muerte. Por eso embalsamaban los cuerpos para ese viaje que les esperaba en el más allá. En ese proceso usaban ámbar líquido, un extracto de un árbol oriental. Después en Inglaterra consiguieron destilar de ese ámbar un fluido llamado estírax. Y finalmente en Alemania lograron crear oficialmente el poliestireno, más conocido como icopor, que ahora utilizamos en todo el mundo. Realmente me gusta tener creatividad, pero a la vez ayudar al medio ambiente. Yo sé que a ustedes también veo agradables. Hicimos varios diseños. Ahora díganme ustedes qué tal les parece este proyecto. Espero que lo hayan disfrutado tanto como lo disfruté yo. Bueno, yo los uní con palillos de pincho y los cubrí con pitillos de proyectos anteriores. Eso es todo. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!